Música Para marzo se anuncia la discusión de las reformas electorales en el Congreso Nacional advirtiéndose que no habrá restricciones para la inscripción de nuevos partidos sin plataformas, doctrinas, misión ni visión se reúnen cuatro amigos en una esquina uno dice que quiere ser presidente y SAS como si la democracia fuera cosa de bulto Al paso que vamos con la tandalada de aspirantes habrá más de 20 organizaciones políticas sin que la oferta sea vinculante a las prioridades en educación, salud, infraestructura desarrollo que demanda el país Nacionalistas, liberales y libres están de acuerdo con lo que para muchos no es el fondo para consolidar la democracia y la reelección, la segunda vuelta Tráfico de credenciales, fraude y multimillonaria deuda política alientan los 11 partidos que solicitan inscripción declaró el expresidente del que fuera Tribunal Supremo Electoral Augusto Aguilar serán una amenaza para la gobernabilidad en el nuevo Congreso convertido en una torre de Babel hay 10 habilitados y 11 haciendo fila qué desesperación para servir a la patria qué civismo El partido en formación Salvador de Honduras entró a la puja con propuestas claras y directas sin mucho miquis luz verde a las alianzas segunda vuelta presidencial registro de 800 mil votantes en Estados Unidos y España también no a la reelección tampoco adelanto de primarias y tecnología punta para transparentar las elecciones El liberalismo transformador y la izquierda socialista es el chapsui que se presentó como nueva corriente en libertad y refundación liderada por Carlos Eduardo Reina un año para las internas veremos otros también arrancaron y al tiempo del anuncio la fusión en la vecindad se calentó el ambiente después que el presidente Nayib Bukele en El Salvador irrumpió en la asamblea resguardado por la fuerza militar demandando a la misma para que aprobara un préstamo de más de 100 millones de dólares destinados a seguridad dijo el legislativo convocará al pleno para ver qué sucede mientras el departamento de estado le mandó a decir a Bukele a cuenta de qué el fiscal general de los Estados Unidos William Barr se paró en 30 ante el presidente Donald Trump denunciando que la forma de proceder del gobernante le hace imposible hacer su trabajo como abogado del sistema se quejó que la comunicación de Trump vía Twitter de principio al fin del día es incómodo y no se dejará él, Barr, intimidar o influir por nadie otro importante conclavo Roy Arthur's H. C. H.